Música Soy oriundo de esta tierra, el lindo es mi menú Soy oriundo de esta tierra, el lindo es mi menú Se baila la marinera, diciendo saludos, saludos Se baila la marinera, diciendo saludos, saludos Señor es mi marinera, tiene su virtud Anuelo brazo en el aire, tocadita de rodillas con arbol y un socajo Tocadita de rodillas con arbol y un socajo Viva mi marinera, orgulloso vivo yo Viva mi marinera, orgulloso vivo yo La baila todito el mundo, el peruano mucho mejor La baila todito el mundo, el peruano mucho mejor Un momento, digo yo Para hacer de la patria buen hijo Hay que bailar esta marinera con alegría y regocijo La segunda, romancero ¡Forto! 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 ¡Toma, toma, toma! ¡Eso, eso, eso! ¡Forto! 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 ¡Así, así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Toma! ¡Eso! ¡Tiro! ¡Cade! ¡Forto! ¡Forto! Soy oriundo de esta tierra, linda piel de 일era Soy oriundo de esta tierra, linda piel de luz Se baila la marinera diciendo salvo al rey se baila la marinera diciendo salvo al rey de rodillas, con armonioso campo, tocadita, de rodillas, con armonioso campo. ¡Viva mi marinera, orgulloso vivo yo! ¡Viva mi marinera, orgulloso vivo yo! La baila todito el mundo, el peruano mucho mejor. La baila todito el mundo, el peruano mucho mejor. ¡Viva mi marinera, orgulloso vivo yo!